El regreso a clases el lunes 28 de agosto dejará una derrame económica de 108 mil millones de pesos, en beneficio de giros dedicados a la venta de calzado, prendas de vestir y artículos deportivos, entre otros, infórmala con Canaco. El Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional inician formalmente un periodo de cese al fuego por seis meses, como parte de un plan que esperan termine en un acuerdo de paz. Santiago Jiménez renueva con el Feyenoord Rotterdam hasta el 2027, así lo anuncia el equipo neerlandés a través de imágenes y videos musicalizados con mariachi. Más de 1.400 artículos de Freddie Mercury, incluidos el vestuario, el borrador de Rhapsody a Bohemia y el piano que usó para componer éxitos de Queen, son exhibidos por una casa de subastas en Londres hasta el 5 de septiembre, después se venderán a finales de ese mes. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!